Gia, Farina, la nena fina, F-A-R-I-N-A, ahí está Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que esta sexy al celuza La gente me mira y me robo el sol Relajada, con una actitud sobrada Los bolsillos llenos yo la tengo clara Soy cara, como una Dolce Gabbana La reina esta noche, esa soy yo Delicada, pero fina, como porcelana Me culpina cualquiera y amarte una Yo les hago jamás, donde llego y pongo presión Mira, dime si no tengo la razón Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que esta sexy al celuza La gente me mira y me robo el sol Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que esta sexy al celuza La gente me mira y me robo el sol Tengo lo que tú quieras, como lo quieras Pero no soy cualquiera Quien lo creyera, aunque de rabia tú estás afuera Tengo esa receta que le gusta a todo el mundo Saca pecho, salta nalga, muévelo No, 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 no Si tú quieres verte como una nena fina Sigue cejas, sube cara y baila loco No, no, no Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que esta sexy al celuza La gente me mira y me robo el sol Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que esta sexy al celuza La gente me mira y me robo el sol Amantes, eso es lo que yo aspiro a tener Zapatos, carteras, anillos, pulseras Que en mi limusina yo llegue a donde quiera Y que lo que me ponga todo el mundo lo quiera Que lo que yo cante lo copie cualquiera Le gusto a la gente porque soy a mi manera Curioso, en la vida me rima contagioso Dime si conmigo tú no la pasas Porque mi flow está cool, mi peinado cool Mis uñas están cool, mis aretes cool Mis blusas están cool, mis botas son cool Algo martinero que ve en W Porque mi flow está cool, mi peinado cool Mis uñas están cool, mis guantes son cool Mis hombres están cool, mis botas son cool Algo martinero que ve en W Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que estás sexy y al celos que la gente me mira y me rojo el show Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que estás sexy y al celos que la gente me mira y me rojo el show Hola, DJ Lazo DJ Lazo Subele al voltaje Con lo algo salvaje El Rimo Records S-A-R-I-N-A Yo soy Farina Subtitulado por Jnkoil Chau Es Rain y suscríbete